¡Ya, wey! ¡Por favor, idiota! Ni siquiera tuve que pedírselo. ¿Qué haces? Como siempre, comenzaremos con lo más básico, hasta llegar a lo más complejo. Una de las formas de evitar al killer o ganar tiempo, es saltando el borde de las cercas que están en todo el mapa. Todas las cercas son accesibles para saltarse, siempre y cuando, tengamos el cuerpo adecuado para hacer los hooks. Queda en ti saber bailar al killer. No olvidemos que en el mapa hay luces, las cuales tienen una varilla alta que las sostiene. Las podemos usar como una superficie, ya sea para saltar o quedarnos encima de ella. Este agujero también nos ayudará muchísimo a la hora de escapar del asesino. Recuerden su ubicación. También podemos usar las cercas que se encuentran bordeando el mapa. Toda superficie que nos dé ventaja, siempre nos será útil. Este atajo se lo vi a Block y Luis. Muy bueno la verdad. Con esto el killer ni sabrá por dónde pasaste. Este atajo bug nos ayudará mucho, en caso de que el killer nos haga focus. Recuerden que las superficies delgadas pueden ser atravesadas con nuestro doble salto. Y los techos de las cabañas dentro del mapa, son perfectos para aplicar lo que digo. Todo es cuestión de práctica. Aunque no todo sale a la primera, con el tiempo sabes en qué zona saltar y en qué no. Con estos atajos o pasan dos cosas. El killer te hace focus insano, o, no te hará caso porque no puede ni seguirte el paso. En esta zona hay una pared invisible. La cual podemos aprovechar para trolear un poco al killer. Acá también podemos ubicar una pared invisible. Este escondite bug, el favorito de muchos, el que anda super quemado como el de las puertas. Así es, hablo de meterse dentro de las rocas XD. Pueden usar todas las rocas que hay en el mapa, sin excepciones. Este escondite es un tanto peculiar. No lo recomiendo pero se me hacía gracioso enseñarles que podemos estar dentro de un barril como el chavo del 8 XD. Suelo usar este a menudo, lo recomiendo, ya que se encuentra muy cerca de la salida. Además que no muchos conocen este escondite y el killer puede pasar de largo sin siquiera saber que estás ahí. Este es uno de mis favoritos. No es muy usado, aparte que si el killer no tiene conocimiento sobre bugs, lo pierdes muy fácilmente en este escondite. Acá les dejo un ejemplo de como quitarse de encima al killer. No es muy usado, casi pero no con ese escondite. No es muyrendre tiempo en este escondite. No es muy aseciendo los nombres que van a hacer de los fojos que te venden. No es que eso es, parece gracioso de esteiyor. Aunque de lo poco que hay, lo aprovecharemos al máximo. En algunas partes del mapa, hay demasiados obstáculos, los cuales nos impide seguir el paso. Todos conocemos lo de atravesar paredes. Es el bug principal del juego. Acá os enseñaré unos lugares a los cuales los puedes aplicar. Las paredes invisibles que están en las cercas y en los caminos angostos son muy fastidiosos. No hay problema, los podemos atravesar. Acá un ejemplo. Ya veo este bug siendo quemado por muchos. Podemos ocultarnos fuera del mapa por un mínimo espacio que nos permite estar vivos, solo no debemos avanzar de más o moriremos al hacerlo. Es como el bug de las puertas pero sin estar en las puertas. Se pueden campear las salidas y escapar sin problemas. Odio aconsejar eso, pero al final de cuentas es válido para sobrevivir. Los siguientes bugs no son recomendados, ya que son más complicados de lo normal, y tienen un 50% como de vivir o morir. Puta madre me voy a suicidar. En la parte inferior de la casa que se encuentra en medio del mapa, podemos usar este muro. Es algo complicado entrar pero cumple el papel de ser un buen escondite. El único problema es que si lo hacemos mal, tenemos la probabilidad de salirnos del mapa y morir por intentar meternos en el muro. Solo miren como me morí jaja xd. Este bug si es muy arriesgado y no lo recomiendo, a menos que el killer se conozca la mayoría de bugs, este sería como la última opción. Ya que el bug nos empujará hacia abajo, y nosotros quedaremos dentro del suelo, como si estuviéramos atascados. Recalco, no lo usen a menos que sepan cómo salir. No entren en pánico y háganlo con calma. Para salir solo debemos deslizarnos hacia la parte de adelante y elevarnos con el doble salto. Chale ya la cagué bebé. Repito, nos deslizamos hacia la parte de adelante y nos elevamos con el doble salto. Pan comido. Una vez dentro de la roca no entren más. O terminarán muriendo como yo por ser bien curioso xd. No, ya valió madre. Cerca a las escaleras podemos usar esta columna para escondernos. Pero si decidimos entrar aún más, ya se torna peligroso, y podríamos morir. Este llega a ser el mejor escondite del mapa. Salir es lo más difícil a menos que tengamos el doble salto. El único problema aquí sería saltar bien, ya que si no lo hacemos como se debe terminaríamos cayendo. Este otro es de locos. No lo hagan xd, a menos que no le tengan miedo a morir jaja. Es muy inestable, y tiene un 50% de que te salga el bug, o mueras intentándolo. Solo es cuestión de práctica. Una vez dominado, se nos hará fácil no morir en estos bugs. Y para terminar, este último no sirve para nada xd. Ya que una vez dentro no podrás salir, y hacer esto no nos conviene. Aunque existe una mínima probabilidad de salir, tardarías todo lo que dura la ronda en intentarse afarte del bug. Recuerden usar sabiamente los bugs, no abusen de ellos y coman frutas y verduras xd. Nos vemos en el próximo video.